hoy de robert louis stevenson leemos un ensayo sobre el amor se suele confundir amar a una persona con sentir química con ella el amor va mucho más allá que el tener una afinidad con otra persona amar es respetar conectar y sentirse completamente libre junto al otro en el ensayo de robert louis stevenson nos habla de el amor hace un recorrido por qué es el amor y también qué son los celos y por qué los celos y no contamos más ahora sin más preámbulos damos comienzo a la lectura espero que sea de tu agrado de enamorarse dios mío qué locos son estos mortales por robert louis stevenson hay un solo acontecimiento en la vida del hombre que realmente le deje atónito y eche por tierra sus preconcebidas opiniones todo lo demás le va ocurriendo más o menos como él esperaba los hechos se van sucediendo unos a otros con una agradable variedad es cierto pero si nada que sea sorprendente o especialmente intenso no forma más que una especie de fondo o de acompañamiento siempre renovado para las propias reflexiones y el hombre llega así con toda naturalidad a una fría curiosa y sonriente constitución mental y se forma un concepto de la vida según el cual espera que el día de mañana ha de ser formado por los mismos poderes de ayer y de hoy puede estar acostumbrado a las extravagancias de sus amigos y conocidos bajo la influencia del amor y hasta puede ser que a veces haya sentido una incomprensible ansiedad en la espera de su hora de enamorarse pero es un asunto en que ni la intuición ni la conducta de los otros ayudará al filósofo a alcanzar la verdad no hay probablemente nada ni bien pensado ni bien escrito sobre esta materia que no sea fruto de la experiencia personal recuerdo una anécdota de un conocido teorizante francés que estaba discutiendo acaloradamente este tema en su cenáculo se le objetó que él nunca había experimentado el amor entonces se puso en pie abandonó la tertulia y se propuso no volver a ella hasta que creyese haber superado el defecto ahora dijo al entrar de nuevo ahora estoy en disposición para quinto no haré el debate es posible que después de todo tampoco hubiera penetrado muy profundamente en el fondo de la cuestión pero el cuento indica un acertado modo de pensar y puede servir como apólogo para los lectores de este ensayo cuando por último se le cae la venda de los ojos no es con una sensación de naturaleza muy distante a la angustia con la que el hombre se encuentra a sí mismo en condiciones tan cambiadas tiene que habérselas con imperativas emociones en lugar de las fáciles antipatías y preferencias que hasta ahora había encontrado en su vida y reconoce capacidades para el dolor y el placer de las que hasta entonces no había sospechado la existencia enamorarse es la única aventura y lógica la única cosa que estamos tentados a considerar sobrenatural en nuestro vulgar y razonable mundo el efecto está fuera de toda proporción con su causa dos personas quizás ninguna de ellas ni muy amable ni muy hermosa se encuentran hablan un poquito y se miran otro poquito a los ojos esto mismo ha ocurrido ya una docena o más de veces sin especial resultado en la experiencia de ambas pero ahora todo es diferente ahora han caído de pronto en este estado en que la otra persona viene a ser para nosotros la verdadera esencia y el centro de la creación y echa abajo con una sonrisa todas nuestras laboriosas teorías un estado en el que todas nuestras ideas están tan ligadas a ese pensamiento dominador que hasta lo más triviales cuidados de nuestra persona vienen a ser otros tantos actos de devoción y hasta el mismo amor a la vida se resuelve en un deseo de permanecer en el mismo mundo que habita tan preciosa y codiciable criatura y mientras tanto las personas que los conocen están asombradísimas y se preguntan unos a otros casi apasionadamente que ha podido ver fulanito en tal mujer o menganita en hombre tal pues yo señores míos no se lo puedo decir a ustedes por mi parte yo no me explico que las mujeres se enamoren me lo explicaría si el apolo de Belvedere resplandeciera de pronto lleno de vida y saliera andando de su pedestal con ese endiosado aire suyo pero entre esos entes bastardos que se llaman hombres y que charlan en la sobremesa de un modo intolerable no he tropezado nunca ninguno que me haya parecido digno de inspirar amor ninguno ni he leído tampoco de ninguno que me lo pareciera excepto Leonardo da Vinci o quizá Goethe en su juventud respecto a las mujeres mi opinión es bastante distinta pero es que tengo la desgracia de ser hombre hay muchos asuntos en los cuales podemos echar al destino y obligarle a rendirse a nosotros capacidad de trabajo altura de pensamientos afán aventurero y muchas otras cosas que forman el bagaje espiritual de esta o aquella persona están al alcance de cualquiera si es osado y sabe esperar pero en cambio enamorarse no le he estado a todos ya sabéis las dificultades en que se vio Shakespeare cuando la reina Isabel le pidió que mostrara a Falsaf enamorado no creo que Henry Fielding se enamorara nunca si no fuera por uno de o dos pasajes de Rob Roy me daría la misma impresión y son, sin embargo, grandes hombres y, lo que es más naturalezas fuertes, sanas, generosas y bien templadas de las que podía esperarse lo contrario en cuanto al ejército innumerable de seres satildados y anémicos que pueblan con tanta corrección la faz de la tierra es completamente absurdo imaginarlos en un asunto de amor una manta mojada puede estar sin peligro al lado del fuego y no podemos esperar que un ciego se emocione mucho por lo romántico de un paisaje además mucha gente capaz de amor no llega a encontrarse nunca en el mundo o si lo encuentra es bajo el signo de alguna estrella desfavorable y hay que pasar por el encantador y crítico momento de la declaración una buena mitad de posibles casos de amor por timidez o por falta de oportunidad nunca llegan a él y por lo menos una cuarta parte en él terminan es verdad que hay una persona hábil sabe preparar el camino y la salida a su declaración y hacerla en el momento oportuno y hay una clase de hombre excelente y macizo que va de calabaza en calabaza y que aunque se declare cuarenta veces continuará haciéndolo imperdurablemente en medio del asombro de hombres y coros angélicos hasta que obtiene el dulce sí yo creo que en el caso de ser mujer le gustaría a uno casarse con un hombre que fuera capaz de eso pero no con uno que lo hubiera hecho parece poco digno y rebaja un poquito al hombre y el matrimonio es que en una de las partes se haya visto forzada por esa machacosa insistencia a dar su consentimiento difícilmente ofrecerá temas agradables para la meditación el amor debería correr al encuentro del amor con los brazos abiertos en realidad el ideal es cuando dos personas van enamorándose pasito a pasito con una temblorosa consciencia como un par de niños que de la mano se aventuran a danzar por una oscura habitación desde el primer momento en que se ven con un despertar súbito de angustiada curiosidad y a través de los distintos grados de creciente placer y turbación creciente pueden leer el reflejo de su propia emoción en los ojos del otro en estos casos no hay declaración propiamente dicha está tan a las claras compartido el sentimiento que tan pronto como el hombre conoce con certeza lo que pasa en su corazón conoce con la misma seguridad lo que ocurre en el corazón de la mujer este simple accidente de enamorarse es tan conveniente como asombroso detiene la acción petrificadora de los años refuta las frías y cínicas conclusiones y despierta dormidas sensibilidades hasta este momento el hombre le había parecido un buen sistema no pensar que pudiera haber placer alguno fuera de los que estaban a su alcance y así volvía a la espalda a los risueños en canto de la naturaleza y se acostumbró a gustar únicamente de lo más chato y vulgar aceptó un ideal prosaico cerró los ojos voluntariamente para muchas posibles afinidades y si era ingenioso y joven desperdició por propia voluntad esas ventajas se aplicó a seguir lo que en la vieja mitología del amor se llama bellamente monchaloir y con una curiosa mezcla de sentimientos una pincelada de propia estimación una preferencia por la egoísta libertad y una gran proporción de ese miedo con el que la buena gente mira las cosas serias se eligió un reducido campo de actividades manteniéndose apartado del verdadero fluir de la vida y ahora de súbito se ha visto derribado como san pablo de la infiel artificialidad de su existencia su corazón que durante todo el año último ha estado golpeando con toquecitos precisos e igual está un brinco y empieza a latir con violencia e irregularidad dentro de su pecho parece como si hasta aquel momento nunca hubiera oído nada ni sentido nada ni visto nada y por lo que recuerda le parece haber pasado toda su vida anterior como entre despierto y dormido o con la absorta tensión del ensueño se siente prácticamente molestado por la generosidad de sus sentimientos sonríe con frecuencia a solas y desarrolla una tendencia a mirar con cierta boba liconería a la luna y las estrellas pero en el campo de un ensayista no entra en modo alguno el hacer un bosquejo de esa hiperbólica situación de espíritu y además ya se ha hecho y de modo admirable en Adelaide, en Maud de Tennissan y en algunos de los cantares de Ein encontramos la exacta expresión de ese frenético estado Romeo y Julieta estaban muy enamorados aunque me dicen que algunos críticos alemanes son de diferente opinión los mismos probablemente que querrían que tuviéramos a Mercurio por un tipo aburrido el pobre Marco Antonio estaba enamorado sin duda alguna Mario aquel y real personaje de los miserables es también a su modo un caso genuino y digno de observación un número considerable de los personajes de George Sand están profundamente enamorados y lo mismo muchos de los de George Meredith en total hay bastante que leer sobre el tema el joven que tenga en sí mismo la raíz del problema y que posea las cuerdas necesarias que poner en vibración puede, con la llave del arte entrar en esa tierra de Beula que está a orilla del cielo y a la vista de la ciudad del amor dejémosle estar mientras incuba deliciosas esperanzas y arriesgadas ilusiones hay una cosa que acompaña la pasión en su primera llamarada y que es realmente difícil de explicar ocurre yo no sé cómo que de sentir un supremo placer en todas las actividades de la vida en echarse a dormir en despertarse en moverse en respirar en continuar siendo el enamorado empieza a considerar su dicha como beneficiosa para el resto del planeta y altamente meritoria por parte suya nuestra raza no ha podido creer nunca que el ruido de sus guerras conducidas por unos pocos señores en un rincón de un insignificante planeta no halle eco con un efecto formidable en los recintos celestiales de modo parecido cuando la gente se encuentra con un hervidero dentro del pecho piensa que eso no puede dejar de tener cierta influencia sobre sus vecinos la presencia de cada uno de los enamorados tiene tanto encanto para el otro que les parece que había de ser así también para otra persona cualquiera se sienten medio inclinados a pesar de que esa causa de ellos y de su amor por lo que el cielo es azul y brilla el sol y es verdad que el tiempo suele ser hermoso cuando la gente se está cortejando en realidad aunque el hombre feliz mira con benevolencia a los demás de su sexo tiene cierta propensión a mostrarse demasiado magnífico en su porte si la gente suele volverse presumida y orgullosa por cosas como un ducado difícilmente podrá alcanzar sin su poquito de pavoneo la más vertiginosa altura en esta vida y la más vertiginosa altura está es amar y ser amado como consecuencia el amante feliz es un poquito destelloso en sus relaciones con los demás hombres un arrogante sentido de la importancia de nuestros sentimientos y de la capacidad de pasión de nuestra vida nos suele conducir a sencillez de maneras sus sentimientos hacia las mujeres son muy nobles muy puros muy generosos como si ellas fueran otras tantas juanas de arco pero eso no se transparenta en su conducta y las tratan con grandes aires de caballerosidad magnánima tocados con una chispa de fatuidad y no estoy muy seguro de que a las mujeres les disguste pero realmente después de haberme quedado atónito con la lectura de Daniel Deronda he renunciado ya a entender que es lo que les gusta esta superstición ridícula y sublime de que el placer de dos enamorados sea en cierto modo beneficioso para los demás y de que todo el mundo sea más feliz a causa de su felicidad servirá ya que no para otra cosa para mantener el amor generoso y magnánimo y después de todo no le falta su poquito de fundamento porque otras parejas de amantes están enormemente interesadas y ponen en el fiel la más encantadora balanza entre piedad y aprobación cuando ven a otras personas queriendo imitar la grandeza de sus propios sentimientos en el teatro es cosa sabida que mientras el galán y la dama se están diciendo amores en la terreza se entable un rudo cortejo y una especie de amor ligero y trivial brota también entre la gallo y la criada como todos en nuestras propias fantasías nos asignamos los primeros papeles el lector puede aplicar el paralelo a la vida real sin gran temor de equivocarse en una palabra están absolutamente seguros de que ese otro enamoramiento no es tan profundo como el suyo propio pero les gusta ver cómo va adelante y el amor tomado como espectáculo debe tener atractivos para muchos que no son de la cofradía la solterona sentimental es un lugar común de los novelistas y tiene que ser realmente una triste muestra de la humanidad aquel que pueda mirar sin indulgencia y simpatía esta maravillosa locura porque la naturaleza sabe insinuarse entre las gentes con gran arte la persona más atareada se tiene una vez y otra para admirar se detiene y admira una hermosa puesta de sol y por muy pacíficos y fríos que queramos ser no podemos evitar cierta emoción cuando leemos de reñidas batallas o nos cruzamos en la callejuela con una pareja amorosa sea o no cierta esta idea de lo beneficioso de la dicha en relación con el mundo en general es seguro desde luego verdadera en relación a los propios enamorados hacer el bien y comunicarlo es la gran intención del amante es la dicha del otro lo que constituye su dicha mayor no es posible desenmarañar las distintas emociones el orgullo la humildad la piedad la pasión que una mirada de amor o una caricia inesperada pueden remover el tratar de parecer lo más hermoso posible cepillarse el pelo sobresalir en el arte de la conversación hacer en una palabra todo lo que pueda contribuir a poner de relieve nuestro carácter y nuestras dotes personales y presentarnos como más atractivos a los ojos de los demás no tiene como fin únicamente el propio lucimiento sino que constituye a la par un delicado homenaje y es con esta última intención con la que lo hacen los enamorados porque la esencia del amor es la amabilidad que podíamos definir mejor llamando la amabilidad apasionada una amabilidad como si dijéramos que se ha vuelto loca y se ha hecho machacona y violenta la vanidad en sentido meramente personal ya no existe el amante desarrolla una peligrosa compraciencia en hacer patentes sus puntos débiles y que uno tras otro sean aceptados y perdonados quiere asegurarse de que es amado no por esta o la otra buena casualidad sino por sí mismo o por algo tan parecido a sí mismo como es capaz de presentar porque aunque debe haberlo sido muy difícil pintar las bodas de caná o escribir el cuarto acto de marco antonio y cleopatra es una obra de arte mucho más complicada todavía la que tiene que ejecutar aquel que pretende hacer ver a los demás su propio carácter los hechos y las palabras al quererlos interpretar suelen ser fácilmente retorcidos y desviados de su significado verdadero y ellos son el lenguaje de que disponemos lastimoso uso al que hacemos de él por regla general para malo o para bien la gente equivoca nuestra intención y no valora en lo justo nuestras emociones generalmente nos quedamos tan tranquilos con estos fracasos nuestros y no nos importa ser incomprendidos por una novia insustancial pero una vez que el hombre está enloquecido por el amor hace cuestión de honor al despejar tales equívocos no puede sufrir que la mejor de las mujeres se engañe en un punto de tanta importancia y su orgullo se revuelve a pesar que pueda ser amado por equivocación al amante le repugna recordar periodos anteriores de su vida todo lo que no ha sido compartido con ella derechos y deberes pasadas aventuras inclinaciones pasadas si logra recordarlo es a costa de un difícil y doloroso esfuerzo de la voluntad haber podido desperdiciar unos años en el desconocimiento de la única cosa de verdadera importancia haber podido pensar en otras mujeres con alguna muestra de agrado es una carga casi excesivamente pesada para su propia estimación pero es sobre todo el pensar en otro pasado todo lo que encona su alma como una herida empozoñada que él mismo tuviera la costumbre de gozar de la vida en aquellos días vacíos y miserables que precedieron a un cierto encuentro es ya en buena conciencia bastante de lamentar pero que ella se haya podido permitir las mismas libertades parece que está en contradicción con las leyes divinas muchas personas denigran los celos diciendo que son un sentimiento artificial y molesto en la práctica eso no es enteramente justo porque el otro sentimiento el amor al que no hace más que acompañar como un cortesano malhumorado es también artificial precisamente en el mismo sentido y en grado idéntico yo supongo que lo que quieren decir con esta objeción es que los celos no han sido siempre rasgó característico del hombre que no formaban parte del pequeño bagaje de sentimientos con el que se cree que empezó a vivir en el mundo sino que esperó esperó para hacer su aparición a días mejores y entre más ricas naturalezas pero esto es igualmente cierto del amor de la amistad del patriotismo del deleitarse en lo que llaman los encantos de la naturaleza y de la mayor parte de las cosas que valen la pena el amor en especial no soportaría un escrutinio histórico para todos lo que se han cruzado con él es uno de los más inconfesables hechos del mundo incontestables pero si nos ponemos a preguntar lo que fue en otras épocas y otros países en Grecia por ejemplo empiezan a brotar las más extrañas dudas y todo aparece tan vago y cambiante que en comparación un sueño resulta una cosa lógica de cualquier modo los celos son una consecuencia del amor pueden gustarnos o no como queramos pero ahí están sin embargo no son los celos exactamente lo que sentimos al reflexionar en el pasado de los que amamos un atadijo de viejas cartas encontrado después de años de unión feliz no crea sentido alguno de inseguridad en el presente y sin embargo puede mortificar y mucho ninguna duda vulgar se interpone entre los dos amantes pero esta preexistencia de ambos se le presenta como una cosa poco delicada para que todo estuviera enteramente bien deberían haber tenido nacimientos gemelos en el preciso instante en que nació en ellos el sentimiento que los une entonces sí que sería sencillo y perfecto y sin reservas mentales entonces sí que se comprendería mutuamente con una plenitud de otro modo imposible no habría entre ellos barrer alguna de asociaciones que no pudieran ser compartidas no se verían llevados a ninguna de esas comparaciones que agolpan la sangre en el corazón y sabrían que no había tiempo perdido que habían estado juntos lo más posible porque además del terror por la inevitable separación que ha de llegar en el futuro un día u otro los hombres sienten rabia o algo así como remordimiento cuando piensan en esa otra separación que duró hasta que se encontraron ¿alguien ha dicho que el amor hace creer en la inmortalidad porque parece que no hay lugar bastante en esta vida para tan gran ternura y es inconcebible que la más poderosa de nuestras emociones no haya de disponer más que de los escatimados momentos de unos pocos años extraño realmente extraño pero si pensamos en cosas análogas ya no lo tendremos por imposible el cieco niño del arco y el carjá que nos sonríe desde el fondo de las terrazas en viejos jardines holandeses arroja riendo su saeta sobre cada transitoria generación pero por más prisa que se den disparar la caza se esfuma y desaparece en la eternidad bajo el caer de sus flechas este partió antes de ser herido aquel tuvo tiempo apenas de hacer un gesto y de lanzar un grito apasionado y todo es cosa de un instante cuando la generación ha pasado cuando ha terminado la comedia y el panorama de treinta años ha sido retirado hecho andrajos del escenario del mundo podemos preguntar qué se ha hecho de esos grandes poderosos inmortales amores y de los amantes que despreciaban la muerte con una hermosa credulidad y sólo pueden mostrarnos unas pocas canciones de un gusto añejo unos pocos hechos dignos de ser recortados y unos pocos descendientes que conservan algún sello feliz del temperamento de sus padres Robert Louis Stevenson Virginibus Poersky México Premio Editora 1980 Fin Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video